Cuando ahorras o inviertes, estás pensando en un futuro mejor, más tranquilo para ti y los tuyos. Pero además, tu dinero puede también tener corazón y ayudar a personas y proyectos que necesitan apoyo. En Ibercaja existen productos de ahorro o inversión sostenibles y solidarios, que son sostenibles porque se gestionan incorporando en la selección de inversiones, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Y son solidarios porque sus gestoras donan anualmente una parte de la Comisión de Gestión a proyectos sociales y medioambientales. Son proyectos tan transformadores como la protección de los colectivos más vulnerables por la expansión del COVID-19, la lucha contra el cambio climático a través de educación y voluntariado ambiental para mejorar nuestros ríos y playas, o mejorar la calidad de vida de personas con graves dificultades de salud o exclusión social. Para este año te presentamos nuevas iniciativas que si eres partícipe de alguno de estos productos, puedes apoyar y votar en www.ibercaja.es barra tudineroconcorazón Tu dinero con corazón Una forma de ahorrar e invertir que ayuda a construir un mundo mejor.